Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games soy el doctor farlow y aquí os traemos un nuevo vídeo de afk arena y en este vídeo vamos a hacer un poquito de cosas vale vamos a hacer el tema de los eventos y tal luego vamos a recoger una skin que tenía por ahí abandonada y vamos a ver cómo me queda es que lo quería hacer en un vídeo pero al final no lo hice y ahí se quedó vale entonces vamos a ver qué tal vale porque desde la última vez que lo hicimos en el vídeo ya no he jugado más al tema del piso este vale entonces nada pues tenemos un montón de llaves pues vamos a darle nosotros íbamos a por las cajitas estas y a ver hasta qué piso llegamos vamos a la siguiente isla chicos directamente piso 5 después miraremos el otro evento vale miraremos un par de cosillas más a ver si tenemos suerte y a ver hasta dónde llegamos de todas maneras ya os digo el vosotros supongo que habréis llegado al tema al piso 10 y al piso 10 que podríamos conseguir estas cosas ésta no tiene mala pinta son 75 no tiene mala pinta también conseguirlas no se vamos a ver guardar nosotros seguimos quedando con esto búsqueda automática le quita el encanto joder le quita el encanto nos han dado este podemos ir si salen los 23 que guay podemos ir a la siguiente isla no me arriesgo vale me arriesgo porque a ver me arriesgo a que después nos quedemos sin islas porque no lo sé yo diría que no pero bueno todo puede ser es la 7 vamos a ver por qué yo diría que no que ahora no me asuste oye 9 recompensa el piso 10 está todo esto los jugadores pueden decidir avanzar al día continúa sin embargo si los jugadores deciden avanzar los espacios restantes en el piso desaparecerán vale nos arriesgamos chicos nos arriesgamos vamos a conseguir más mierdas de éstas crítico hemos tenido mucha suerte hemos avanzado dos pisos así súper rápido crítico por 5 vale hemos conseguido esto y ahora como tenemos un montón bueno ya no tenemos tantas llaves y vamos a ver si conseguimos los dos ya cancelar no cancelar vamos a vamos a seguir al piso 10 a ver si llegamos y que sea lo que dios quiera madre mía tengo mi gato no sé si se oye pero tengo mi gato aquí dando por saco pero qué suerte estoy teniendo no o no o no 240 ya verás ya verás como se pararán el piso 10 y todas las llaves se perderán y no habré conseguido ni las frutas estas del bosque crítico 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 por 3 necesitamos críticos por 5 vale como tenemos muchas llaves vamos a probar confirmar para confirmar vamos a ver si encontramos la cajita ahora ya veréis como me gastaré un montón de cosas mira pum vale la cajita encontrada venga nos vamos a la siguiente isla y ahora ésta es la 10 vale el piso 10 y aquí sí que tengo yo que escoger vale vamos entonces yo quiero esto o esto 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 es lo que me quedo yo vale lo que escojo y comenzamos vamos a ver vamos a ver aquí está aquí hay una y podemos ir a la isla 11 vale entonces para conseguir esto necesitaré avanzar 10 islas 9 islas más entonces vamos a ver si conseguimos lo otro porque esos 75 me gustan vale vamos consiguiendo estas cositas que lo necesitamos para intercambiarlo por 5 bien no estará aquí al lado pegado no 200 llaves que tenemos un montón de llaves vale hemos conseguido esto de chicos vamos ya que nos quedan poquitos vamos a tratar de conseguir esos 75 para el pp perfecto oye genial me parece genial yo creo que aquí conseguir estos tres es clave ya tenemos 147 pues venga nos vamos y aquí supongo que empezará otra vez de 0 si empezará esto quiero esto quiero esto y y quiero esto y luego el piso 20 bien bien comenzamos así podemos volver a llegar el piso 20 ya sería la hostia lo que pasa que aquí solía andar en este tipo de eventos pues ser héroes o algo pero bueno no está mal porque los 75 esos de ahí los cofres estos no están nada mal vale nos han tocado estos perfecto y entonces nos vamos vamos que nos vamos que tenemos un montón de llaves no chicos lo de búsqueda automática podríamos probarlo a ver cómo funciona esto luego de presionar el botón de búsqueda automática todos los espacios sin abrir en este piso se abrirán uno por uno hasta que el y como confirmar a ver podrían haber hecho que necesites 10 llaves vale o cinco llaves para cada darle la vuelta a cada uno de estas de estos cuadrados no pero mola tienes que abrir un montón de estos y te van dando frutas y el por dos por tres oye no está nada mal oye no está nada mal no yo estoy teniendo suerte de la que a ver hasta qué piso puede llegar chico ponerme en comentarios a ver hasta qué piso habéis llegado porque no está nada mal ojalá ya os digo en otros en otros eventos donde podríamos conseguir un héroe guapo en los pisos cada 10 pisos hubiera tenido esta suerte porque puedo llegar al piso 20 puedo y cuántas de éstas se podrá conseguir estoy intrigado es la verdad es que este evento estoy intrigado estamos ya en el 15 o sea que genial crítico por 5 por 3 toma ya ala seguim cuántos cuántos hacían falta de éstos para el héroe ahora lo miro ahora lo miro porque la verdad es que estoy bastante curioso y es que me sonaba que eran 250 y yo digo no puede ser que podemos conseguir dos no nos flipemos chicos es que a la primera a la primera pues vamos a lanzar vamos a lanzar al final con la tontería será largo en este vídeo no sé cuánto tiempo llevamos ocho minutos crítico crítico tomada todavía me quedan en 152 llaves por el amor de dios es que me da que si algo lo de búsqueda automática me tienes a ver tú si me empieza a abrir todos los de esto y pierdo todas las llaves y si puedo llegar al piso 500 pues mejor no aunque ya sabéis que todo suerte no tiene nada que ver una cosa con la otra diría yo pero ya sabéis cada uno tiene su mira que sabía que estaba aquí vamos piso ahora vamos al piso 19 ya y nos plantaremos en el 20 muy bien muy bien y en el 20 ya os digo trataremos de conseguir los tres premios crítico por 5 crítico por 3 críticos 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 ay 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 no está nada mal los premios que nos están dando y se van acumulando venga a ver tenemos este de aquí este de aquí y este de aquí esto es lo que yo quiero esto es lo que yo quiero esto es lo que yo quiero y crítico por 5 donde están las tarjetitas de observar estrellas ahí están ahí están ahora sí que me voy a la siguiente isla pues se tiene toda la pinta que puedo acabar llegando a la isla 30 en este evento sinceramente tiene toda la pinta de chicos lo bueno lo bueno claro ahora ya entiendo por qué es más fácil subir de piso porque hay tres premios claro hay tres premios en todo el de esto hay tres premios entonces claro es más fácil en lugar de uno hay tres es más fácil entonces de que consiguiendo uno pues como se ve que consiguiendo uno puedes cambiar de isla amigo claro no tiene que ver con los otros eventos parecidos porque sólo había uno sólo había uno ah my cat aquí tienes pues el triple de posibilidades de que te toque y avanzar de isla ahí está bien 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 jugado piso 23 80 llaves esto me marea y empiezan a dar vueltas así a la vamos allá pum ya está mis cofrecitos de emblemas rojos bueno 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 vamos a ver nos quedan 75 vale sería todo un logro llegar al piso 30 que no creo porque quedan muchos pero quién sabe quién sabe si no yo creo que podríamos llegar con los días que faltan de farme o cuatro días yo creo que podríamos llegar bueno 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 y ahora sí que a ver 450 si llegamos para el héroe vale ya llegamos por 300 y pico de frutas de éstas venga 26 55 llaves a priori a priori no deberíamos llegar como me gustan estos críticos por 5 e venga piso 27 no si todavía llegaremos lo que pasa que no sé si prefiero llegar o no llegar por un piso y más que nada porque no creo que me llegue para tratar si llegamos al piso 30 no creo que pueda conseguir las tres en este vídeo sabes me tendré que esperar y a veces la espera pues joven vamos vámonos 34 llaves y piso 28 aquí está 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 yo creo que está en una esquina bueno aquí ves en esa esquina estaba adiós 21 llaves y piso 29 lo dejaremos a huevo para llegar el día siguiente un par de días conseguirlo del piso 30 le iba a dar a este piso 30 no hemos llegado sí piso 30 chicos pues tenemos 19 llaves yo creo que sí puede ser que sí vamos a ver si tenemos suerte y así ya piso 30 reclamado todo vamos a ver 16 queremos todos los premios y si nos sale ahora pues evidentemente tendremos que esperar vale uno lo tenemos bueno pues nos quedan estos dos y eso sí no cambio de piso evidentemente aquí me quedo y nada incluso ya podríamos conseguir nuestro personaje vale que ya sabéis que en este vale en este voy a por los gemelos porque los quiero llevar a ascendido vale pues vamos ya a conseguir nuestra copia chicos vamos a conseguir ya nuestra copia de los gemelillos a la si el hija el hija te elijo vale entonces el otro evento vale que es el de exploración onírica como veis ya he hecho todos me faltan solo el de obtener torturadores lo de obtener héroes élites vale bueno y el laberinto pues falta hacerlo ya está porque nos quedan dos laberintos más vale y atacantes a distancia vale lo que vamos a hacer va a ser e irnos a primero aquí vale mirar mirar primero la skin esa que tengo guardada no tenía la skin activada de arturo es que mirar como es ahora y mirar el tío como se desmadra ahí con el alcohol y la cañita de pescar vamos a activarla mira lo el tío sacude sacude toma le gusta la fiesta vamos a elegirla cambio exitoso madre mía que gracia me hace este bicho así con esta skin vale y entonces ahora de las misiones estas de aquí nos queda ya hemos hecho las misiones estas de bueno ya no se las puedo ver pero me los queda con atacantes a distancia vale entonces yo aprovecho siempre y lo hago el laberinto para hacer estas misiones vale porque es un evento recurrente entonces con dos atacantes a distancia y sobre todo el primer piso son 20 batallas vale mirar que guapo entonces pues atacante a distancia es este de aquí vale son estos de aquí y vamos a tener que poner dos vale pues vamos a poner a eiron y vamos a poner aquí a podría poner otro evidentemente podría poner estos filtros me lío a ver todo todo y esto vale podría poner a esta puede poner a este vale podría poner a faukes también y podemos poner a hacer una cosa así por ejemplo ahora como estamos usando rogan en este equipo pues podemos poner esto así vale podemos poner esto así así aprovechamos las bonificaciones de facción y seguimos teniendo a aims para llegar a las máximas posibles a los máximos pisos posibles eso sí el pobre miserable está más desnudo que vamos a equiparlo ya os digo este es un vídeo así un poquito de gameplay jugando que es lo que hacemos todos entonces porque lo que he hecho de elegir las cosas y tal onda le podría haber metido esta win bueno vamos a meterle a vamos a meterle a saco lo que pillemos por aquí chicos nos voy a comer mucho la olla vale pues venga vamos a ver qué tal ahora evidentemente tenemos mucho más poder que ellos no deberíamos sufrir pero bueno necesitamos hacer 20 vale y estamos viendo la skin de por cierto ni me he fijado voy a ver un poquito mejor la skin me gusta lo de cuando abre el cuando abre el de esto y acabaremos haciendo las batallas a ver por 2 vale y al tío está pegando con la caña de pescar eh mira ha pescado el pez el pez es el pez es la espada madre mía ahora sí que no tiene pinta de Arturo vale pues así estaríamos haciendo nosotros vale esta misión a ver veis hemos hecho 2 batallas necesitamos hacer ah 12 pensaba que eran más 12 lo que sí que íbamos a hacer va a ser esto de aquí vale a ver entonces acordaros de que simplemente tenéis que hacer élites vale entonces yo por ejemplo me guardo estas piezas pues cuando las necesite pues mira los vamos a convocar todo sabes y automáticamente vamos a hacer un montón de food comida para nosotros y aprovecharemos y haremos el evento este mirad los gemelos ya vale los gemelos los podemos subir también venga pues oye eh los gemelos los vamos a subir a ver dónde están gemelitos ah no me faltan dos copias de los gemelos vale eh templo de extensión vale necesitamos dos portales de la luz vale vamos a ver si tenemos algún faque algún fake de estos mira tenemos una mira él vale pues mira aprovechamos y subimos hacemos una mira él en élite plus vale y ahora o sea élite y ahora tenemos en élite plus vale pero ahora de portales de la luz nos hace falta hacer otro élite porque es consigue dos élites entonces miran con hogan también tenemos un hogan fake aquí pues aprovechamos y metemos un hogan aquí lo hacemos un élite y aprovechamos y vamos dando de comer a estos vale y como veis habremos completado si no vamos mal habremos completado la misión de obten dos portales de la luz perfectísimo pues eh ya sabéis a lo que tenemos que hacer es lo mismo con los torturadores pues eh torturadores ¿dónde estáis? vamos a ver si tenemos algún fake por aquí de alguna otra summons mira tenemos este vamos a darle dos ponis pisadores tenemos ya un héroe élite y aprovechamos y ya tenemos un élite plus de comida ¿vale? eh ya no tenemos más fakes no, no tenemos más faques pues como yo siempre subo esta para llevarla al legendario para hacer las fusiones pues cojo y por ejemplo me quito estos dos y aprovecho porque además tengo que hacer espacio en el inventario de héroes vale le metemos eh dos este y este bueno quito este por si nos sale algún fake ¿vale? y esta otra vez pues ya la llevamos y ya tenemos dos deportadores pues hay que hacer lo mismo con todas las otras facciones ¿vale? y seguimos pues ya hemos hecho lo otro esto con todas las facciones ¿vale? al torturador piececitas todo esto nos lo guardamos para nuestro amigo Leonardo da Vinci eh vamos a recogerlo todo y ahora solo nos quedará lo de siempre ¿vale? lo de siempre que es el laberinto ¿vale? que ahora lo acabaré acabaré haré las máximas batallas yo creo que con el grupo que tengo 12 batallas puedo ganar el laberinto conseguiré esto y nos faltará solo este o sea es esperar al laberinto a que vuelva otra vez ¿vale? yo ahora lo completaré y luego me esperaré a que vuelva otra vez a ver 3, 6, 9 o sea ahora conseguiré 9 pues ¿cuántos días? faltan 9 días sí vale el laberinto esta misión entre comillas es la más complicada porque hoy me pondré 9 la siguiente vez que 48 horas en 12 y luego 15 ¿vale? o sea que este sí que vamos justos hay que hacer el laberinto prácticamente todas las veces y nada más cofrecicos de estos chicos más cofrecicos de estos bien ¿eh? mola este evento está guapo ¿eh chicos? yo creo que considero que está bastante bastante guapo y el otro evento también eso sí acordaros ¿vale? acordaros de que para esto para esto de aquí tenemos 235 no nos visitar no nos hemos dejado ninguno ah mira me he dejado uno que desgraciado me he dejado uno aquí y ahora necesito pagar 200 diamantes pues los pago ala como si no me hubiera dejado ninguno ¿vale? como si hubiera portado bien venga eh nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 días eh y nos quedan 4 para el descuento del 50% ya sabéis que yo voy ¿veis? tendremos los 250 ¿vale? porque aquí nos darán 10 250 seguro y tendré y como habrá un 50% de descuento tendré para este cofre que este cofre es el que quiero mira precisamente otros gemelos aquí podré conseguir otros gemelos y ya sólo me faltará una copia de ellos para llevarlo extendido me gusta me gusta chicos pues nada un placer como siempre nos vemos en próximos vídeos y hasta luego y hasta luego y hasta luego y hasta luego y hasta luego